Y definitivamente la casa de los famosos no deja de dar sorpresas, pues recientemente entró Nani Sochoa, exactamente ayer entró a la fiesta con sus compañeros en un modo integración, modo chévere, pero esta habló de más. Y hoy apenas empezó el programa, Cristina y Carla anunciaron que iban a sancionar a uno de los integrantes de la casa porque había roto una de las reglas. No sabíamos que era Nani Sochoa hasta hace un rato que Cristina dijo que era Nani Sochoa la que había roto estas reglas y que debía ser sancionada, pero no sabíamos que la sanción sería tan severa como la expulsión. El jefe le dijo a Nani que saliera de la casa, que sus compañeros le enviaban sus cosas. ¿Ustedes pueden creer cómo es posible? No duró ni siquiera las 24 horas dentro de esta casa. Como entró, salió y se veía que era una participante que iba a aportar mucho y que tenía hasta incluso para ganar porque tenía mucho potencial. ¿Ustedes qué opinan de esta repentina expulsión? Ahora, tristemente, va a entrar otra persona que el público no quería dentro de la casa porque si no habían votado por ellos era porque no lo querían adentro y lo tendremos que soportar y ver seguramente entra hoy, entrarían dos o posiblemente mañana. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión tan severa del jefe de la casa de los famosos?